Han pasado 18 años, 18 años en los que un espíritu de enfermedad me ha tenido así encorvada. Han pasado 18 años en los que no ha sucedido nada. Han sido 18 años, 18 años en los que he estado buscando un serán, el descanso para mí. Son 18 años en los que este espíritu de enfermedad se ha postrado sobre mi espalda y desde aquel entonces he estado encaminado encorvada, un espíritu de enfermedad que no me deja caminar enderezada, se ha burlado de mí. Han sido 18 años de humillaciones, han sido 18 años en los cuales me miran con desprecio por mi condición. Han sido 18 años en los que no he encontrado ese serán, el descanso para mí. 18 años buscando una pausa para este dolor sobre mi espalda. Pero a pesar de todo, a pesar de que me miran al mar cuando entro allí en la sinagoga, debido a mi condición encorvada, a pesar de eso, cada día, cada sábado, no he dejado de llegar y allí al templo a adorar. Han pasado 18 años y en estos 18 años así encorvada, he estado allí, estampado a sábado, día por día, en el templo, adorando a mi rey. No me he dado por vencida, este espíritu de enfermedad sobre mis lombos que no me deja descansar, no me ha dejado de irse. Aunque me miren mal, aunque me tengan arrinconada allí en la última fila, separada por una pared, porque para muchos soy un estómago, porque para muchos soy muy perfecta, pero desde allí no he dejado de adorar a mi rey. No he dejado de ir allí delante de la presencia de mi Señor, buscando en esa escena el descanso para mi rey. Día a día, he escuchado a los doctores de la ley, cada sábado me he sentado allí en la última banca, y como no puedo mirarles a los ojos porque mi condición de encorvada no me deja, me deleito al menos con la palabra. He escuchado maestros, doctores de la ley por 18 años, pero ninguno, ninguno ha hecho nada. Un día, un sábado, el día de los ojos, entró el maestro de maestros por allí. Le llamaban al maestro de Galilea, ¡oh, el maestro de Galilea está pasando por allí! Y aunque yo estaba en la última fila separada por una pared, pero yo, cuando escuché esa voz que retumbaba en mis oídos como un relámpago, yo no me pude contener, quise rodar a tener el sangre, pero no podía. Mirá, cuando ese maestro de maestros terminó su palabra, en ese momento, aunque me separaba una pared de él, yo no sé cómo, pero ese hombre extendió su mano y dijo, ¡mujer, hija de Abraham, ¡hija de Abraham, ven! Y yo me quedé mirando, y yo miré para todos lados, y dije, ¿quién, yo, yo, hija de Abraham, yo? Y ese maestro de maestros dijo, ¡sí, tú, hija de Abraham, ven, que hoy te voy a dar tu celada, tu descanso para tu alma, venid a mí, todos los que están cansados y cangados, y yo os haré descansados, llevad mi yugo que es de ligera carga, y déjame llevar tu yugo que es pesado, pero inalábrada. Yo no me pude contener ante ese bosque, yo no me pude contener, y allí, en medio de esa multitud, aunque muchos me miraban, madre, de arriba, abajo, ¿quién es esta? El día de reposo, el sábado, ese señor quiere, quiere sanar, no es quícito, pero a mí no me importó, yo tenía que escuchar, yo tenía que atender ese llamado, yo tenía que llegar allí, y cuando llegué allí, a ese lugar que me había prohibido, a ese lugar que ni siquiera las mujeres podrían acercarse, yo llegué allí, arrastrándome, porque yo quería ese salón, el descanso, para mi alma, y cuando él extendió su mano, él me dijo, mujer, eres libre, ahora, mujer, eres libre, ahora, mujer, eres libre y sana de tu enfermedad, ahora, y cuando él dijo eso, cuando el maestro de Galilea dijo eso, yo no me pude contener, yo tuve que enderezar mi espalda, porque algo sobre la cura fluyó, yo tuve que abordar todo aquello que me oprimía, ese día, yo no me pude contener, ese día yo, con mi espalda enderezada, y con toda la carga pesada sobre mis lombos, empecé a adorar al rey de verdes, empecé a adorar al uniforme al mío, empecé a adorar al Señor Jesucristo, al universo, al de él siempre será, al alza y a la pena, al alza y a sufrirme, al que te puede sanar, al que te puede limpiar, al que te puede restaurar, y al alza y a la pena, al que te puede sanar, al que te puede sanar, el que te puede sanar, esa soy yo, esa es mi historia, una mujer engorvada, que un día fue enderezada y liberada, Mi historia la encuentran en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo del 10 al 13. Que les bendiga. El monólogo que les acabé de interpretar. Quiero que abran sus escrituras y vamos a estar puestos de pie en la realidad. Lo que yo les acabé de interpretar fue un monólogo. Es un monólogo, es un drama actuado por una sola persona. Y como escritora, para la honra del Señor, yo misma lo escribo. Me gusta que a través de estos monólogos, la persona no solamente escuche las palabras, sino que visualmente pueda entender la parte de las escrituras. Quiero que abran sus escrituras, como les dije al final del monólogo, en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo del 10 al 13. Y lo vamos a leer bajo la opción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo honor y todo honor y todo honor por los cielos y los cielos. ¿Saben? Este es un versículo que se encuentra solamente en el Evangelio de Lucas. Qué curioso, ¿saben por qué? Porque Lucas era un hombre. Era un médico. Y como médico, él le encantaba certificar las sanidades portentosas de Jesucristo, nuestro Salvador. Como médico, él le gustaba escribir de esos milagros sobrenatrados. Milagros como, por ejemplo, esta mujer encorvada, 18 años, esperando un milagro. Solamente Jesús, el sanador, por excelencia, logró sanar. Lucas, capítulo 3, del 10 al 13. Dice la palabra del Señor. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de la reposición. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía ingresar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, ¡Mujer, eres libre de tu enfermedad! Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezo luego y glorificaba a Dios. Padre, te pido en esta hora, Señor. Queremos glorificar tu nombre, Padre. Tu presencia está en este lugar, Señor. Te pedimos, Dios mío, que así como a esta mujer encorvada que esperaba el cenar, el descanso para su alma. Tú también nos des a nosotros un descanso en el proceso o en cualquier petición que estemos pidiendo. Señor, te pido en esta hora, ministra, a través de tu palabra, úsame como tu sierva, porque yo no soy nada. Usa mi boca, usa mis palabras. Santifícanos, purifícanos en esta hora, para que tu palabra llegue con todo el poder de lo alto. En el dulce y precioso nombre de Jesucristo, toda honra y gloria sean dadas a Él. Amén y amén. Esta mujer encorvada, llevaba dieciocho años, como dice la Escritura. Dieciocho años bajo el yugo de una enfermedad, de un espíritu inmundo aparentemente. Y en aquel entonces, una mujer encorvada que podría andar así, era sinónimo de que quizás estaba poseída por demonios. Era sinónimo de una mujer que estaba maldita. Los doctores de la ley la veían como una mujer que estaba bajo maldición. Y por eso la tenían aislada de Chile, en la última barca, separada por una pared con las otras mujeres, por el simple hecho también de ser mujer. En aquel entonces, a las sinagoras, a las mujeres las separaban de los malditos. Y ella, mucho más por esa condición de encorvada, era una mujer, ¡ay, Dios mío! Dieciocho años, yo me imagino que esta mujer está buscando el CELAF, el descanso para su alma. ¿Por qué le digo tanto el CELAF? Porque ese es el tema de los ministerios juveniles del distrito. Y por eso estamos trabajando bajo ese tema. CELAF, 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 PASA, CELAF, CELAF, DESCANSO, CELAF, Un tiempo para meditar, un tiempo para restituir, un tiempo para sanar. Diez o ocho años estaba esta mujer buscando ese CELAF. Yo no sé, mi amado hermano, mi amada hermana que están aquí presentes, cuántos años tú has tenido que esperar un milagro, o yo no sé cuánto tiempo tú has tenido que esperar en un proceso. Yo no sé si como aquella mujer encorvada tú has tenido que esperar dieciocho años aún más para ver un descanso en tu alma, frivida, abatida, o esperando por una respuesta. Yo no lo sé, pero lo único que te puedo decir, y te puedo asegurar, y te puedo garantizar, es que así como a esta mujer encorvada, el Señor quiere darte un descanso, el Señor quiere extender su mano sobre mí, y te quiere decir, llevas mi yugo que es ligero, y déjame llevar el tuyo. Venid a mí todos los que están cansados y callados, y yo os haré descansar. La mujer encorvada tipifica a la mujer de hoy deprimida. La mujer encorvada de aquel entonces tipifica al hombre que está hastiado quizás del Evangelio. Tipifica al hombre y a la mujer que están agotados, agotados espiritualmente y físicamente. La mujer encorvada de aquel entonces tipifica al hombre y la mujer agobiados y ocupados con los quehaceres del diario vivir, que se han olvidado de hacer una pausa y de recibir ese celano, el descanso para su alma. Eso tipifica a esa mujer de aquel entonces. Quizás algunas aquí tienen osteoporosis, eso era parece, que era lo que tenía la mujer en el corpo. Una enfermedad de osteoporosis, no era la que se hubieran ganado. Como muchos creen. Quizás muchos de ustedes puedan tener una enfermedad así, que los ha tenido estresados, que los ha tenido preocupados, que los ha tenido con su mente ocupada. Pero saben que esta mujer dice la palabra, dice la palabra, dice la palabra que esta mujer día a día, cada servicio, allí en la sinagoga, con su espalda torcida, no dejaba de ir al templo a adorar. Porque en medio de su dolor, en medio de sus circunstancias, en medio de su tragedia, en medio de ese dolor que producía su sol sobre sus lobos y su espalda, esta mujer iba allí al templo a adorar, esta mujer iba allí al templo a buscar el sedar, el descanso para su alma. No le importaba que la miraran mal, mira, ella le raspaba, ella le raspaba, que me miren mal, que me miren de arriba abajo, que me digan endemoniada, que me digan torcida. A mí no me importa, a mí no me importa, yo me voy a dudar, yo conozco unos cristianos por ahí, cristianos, que no van a la iglesia, porque me miran mal. Es que no me saluda, es que me miraron mal, es que están murmurando, que me miren de arriba. Es que yo sé que esas hermanas me miren de arriba, me miran mal. Mira hermano, dile a tu vecino que está a tu lado, deja eso. Deja eso. Esta mujer no le importaba que en medio de su condición le mirara al mar. Con todo y eso, ella iba a buscar el sedar, el descanso para su alma. Y como les representé en el módulo, esta mujer estaba separada por un velo. En aquel entonces se ojalá van a las mujeres a través de una pared o un velo, y donde al final se podrían escuchar el mensaje. Creo que los musulmanes todavía lo tratan. En donde al final se podían escuchar el mensaje, pero no podían ni siquiera mirar al mar. Pero ¿saben qué? Un día. En medio de un tumulto, porque se dice que ese día, esa sinagüez estaba aquí. Había una celebración especial, así como por ahí. Estaban celebrando los 17 años de las mujeres judías allá en ese tiempo. Su había fuego allá en esa sinagüez, una celebración tremenda. Invitaron al maestro de maestras, invitaron al duro, al rey, al señor de señores, invitaron al que era. ¡Ah, la presencia del señor está aquí, aquí, él está aquí, aleluya! Miren, ¿y saben qué? En medio de ese tumulto, en medio de esa gente, y con una pared así que dividía a las mujeres, y especialmente a esta mujer encorvada porque era despreciada, era una endemoniada según ellos. Jesús la vio, Jesús la vio, Jesús la vio, hermano, hermana, Jesús se ve, no importa tu condición, pero él te ve, él te está viendo. ¿Saben por qué Jesús la vio? Aunque una pared la separaba. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra de Señor, sin fe, es imposible agradar a Dios. ¿Saben por qué? Si ustedes ven en el capítulo siguiente, Jesús le dijo, hija de Abraham, porque Abraham, ¿te pica aquí? Fe. Fe. Por eso yo concluyo que esta mujer no estaba endemoniada, simplemente estaba atacada por un espíritu de enfermedad. Que tenía que ser un gran, dieciocho años, y nadie había hecho nada. Se necesitaba que viniera el maestro de maestros, Jesús de Nazaret, el único que estaba mal, limpia, limpia, lava y restaura. Se necesitaba que viniera el maestro de maestros, para que le dijera allí separada por una pared. Se necesitaba que viniera el maestro de maestros, y él se necesitaba que viniera el maestro, ¿Tú quieres recibir tu bendición? ¿Tú quieres recibir el serán, el descanso para tu alma? ¿Y él es? El mío. Sí. en 18 años tuvo que durar esta mujer operando su fe maquinando su fe procesando su fe restaurando su fe yo no sé cuánto tú has tenido que esperar para restaurar, para procesar y para de nuevo retomar tu fe pero te dice hoy el Señor que mientras estás pasando por ese proceso que mientras estás pasando por la prueba que mientras estás buscando el ser el descanso para tu alma sea una mujer y un varón de fe ¡cuántos alabanse! ¡cuánto le alaban al Señor! ¡oh, cálida alabanse al fiel! 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 ¡es un rey! ¡es un rey! Dios quiere verlo procesando Dios quiere llamarte a ti también mujer y hombre de fe hija e hijo de Abraham ¿por qué Dios vio a esta mujer encorvada? porque esta mujer en esos 18 años de dolor en esos 18 años de tragedia tuvo fe por eso cuando ella pasó allí el Señor estendió su mano sobre ella y dijo ¡eres libre de tu enfermedad! ¡libre, libre! el Señor no dijo ¡eres libre de tu demonio! ¡no! dijo ¡eres libre de tu enfermedad! ¡mujer! ¡eres libre de tu enfermedad! ¡ahora! ¡camina recta! ¡victoriosa! ¡camina victoriosa! porque esta guerrera y con tu fe ¡has tenido la victoria! ¡como tengo a tenido la victoria! ¡como tengo a tenido la victoria! ¡como tengo a sido victoriosa! un día yo también tuve que experimentar ese descanso para mi alma que estuvo a mi vida un día ya también el Señor tuvo que poder a nuevamente hace trece años atrás cuando había contraído luces con mi esposo trece años atrás mi esposo hubo un desadicto crónico a la pocaína y en tan solo dos meses cuando creíamos que todo estaba resuelto cuando creíamos que su rehabilitación era al ciento por ciento cuando creíamos que él ya había sido sanado totalmente de esa enfermedad y de esa adicción miren yo les voy a decir algo hermanos cuando ustedes vean la victoria y la tengan en sus manos no suelten el botín porque vendrá el enemigo como ríos como ríos vendrá el enemigo el enemigo siempre anda al acecho buscando como devorar a su presa y quitársela el descanso para tu alma y en apenas dos meses de casados mi esposo recayó en el bici yo una mujer de fe sentí una carga pesada sobre mi espalda porque su caída era como si también fuera mi carga su dolor era como si también fuera mi dolor los que están aquí casados no entienden porque ya no serán dos sino que serán una sola cara lo que su esposo te duele me duele lo que tu esposa se duele me duele a ti su recaída fue como una lanza atravesando mi costado poniendo una carga pesada dejándome como la mujer encorvada en ese momento hasta yo me culpé porque como una mujer cristiana adoradora dije en que fallé en mi oración dejé de interceder dejé de reclamar esa actitud la descuidida apenas dos meses ya se podrán imaginar mi luna de miel y sabes un día me fui a buscar ese celado ese descanso para mi alma en uno de los retiros de mujeres de las asambleas de iglesias cristianas del concilio al cual yo pertenecía en el momento y me fui allí a un retiro y me dije voy a ir a buscar ese celado ese descanso para mi alma señor dejo a mi esposo en tus manos pero yo tengo que ir allá a mediar a enviar mi bendición y a retomar mi victoria y me fui allí a ese retiro de tres días viernes sábado domingo bueno las damas que saben aquí que cuando nos vamos a majané eso es eso es fiesta ¿verdad? eso es fuego y me fui allí a ese retiro y en ese retiro el señor me profetizó y me dijo y me prometió y restituyó mi promesa de que mi esposo y yo le serviríamos al señor y que él volvería a ser restaurado bendecido salvado limpiado forever por siempre volviendo y me lo recordó yo estaba lo más dejado feliz yo dije señor cuando yo regrese a New York voy a ver mi victoria y voy a ver a mi esposo restituido voy a ver a mi esposo denunciando totalmente a este vecino cuando llegué ahí es donde llegué cuando llegué allí a mi casa tuve que ver a mi esposo en la mesa del comedor casi moribuña con tres líneas de cocaína sobre la mesa con su sangre sobre su nariz casi sobre una sobre dos casi muriendo por tres días ni siquiera se había mal tuve que decirle al señor en este momento esa es mi recompensa me fui tres días a buscar el cenar el descanso para mi alma y vengo aquí mira lo que me encuentro señor es esta mi recompensa donde están las promesas que me dijiste señor donde están las profecías yo no sé si tú le has tenido que preguntar al señor muchas veces esto señor donde está lo que me prometiste donde está lo que tú me dijiste donde están todas esas promesas donde donde no más veo mira lo que está pasando señor donde yo no sé si tú has tenido que preguntarle a ver alguna vez al señor y reclamarle ese cenar el descanso para tu alma pero saben que saben que me respondió el señor en ese momento tranquila hija de Abraham tranquila mi señor vendrá el enemigo como ríos como ríos vendrá el enemigo pero Jehová levanta la bandera contra él levanta la bandera pero Jehová levanta la bandera contra él levanta la bandera levanta la bandera levanta la bandera tuve que levantar mi bandera tuve que levantar mi fe tuve que levantar mi vida en mi mano y declarar y profetizar lo creo señora aunque yo no vea nada en este momento no veo el milagro no veo nada pero creo que tú estás venciendo por ti hermano hermana te digo hoy el señor está venciendo por ti ese proceso que estás pasando yo no sé cuál es esa enfermedad ese dolor Dios está trabajando a tu favor Dios está trabajando a tu favor al cabo al cabo al cabo de un buen tiempo cuando por fin me habían dado mis papeles de residencia y pude viajar a Colombia él viajó conmigo y no sé que me viaja y allí en Bogotá Colombia de las paradojas de la vida Colombia que se conoce como uno de los países productores de narcotráfico allí en Bogotá Colombia mi pastor de Bogotá le dijo a mi esposo quiero que pases a testificar de lo que vivimos para hacer en mi vida quiero que pases ahora en este punto y te comprometas que has muerto a tu vieja criatura y ahora él es nueva criatura dando su testimonio en ese momento mi esposo pasó a ser temblando como que él decía señor si me vas a partir entonces en este momento pago porque él está así donde lo va a querer él fue pastor de jóvenes en la primitiva David Lassner está en el libro los que han leído el libro está en la historia de la iglesia del tercer capítulo cuando él pasó allí temblando pienso yo que así como la mujer encorvada un espíritu el espíritu de Dios el espíritu santo vino sobre él y en ese momento él empezó a temblar a hablar en lengua e hizo un compromiso trece años atrás hizo un compromiso y dijo en ese momento señor hasta aquí satanás llegó conmigo hasta aquí satanás no va a jugar más conmigo hasta aquí yo me rindo señor ahora el trabajo es tuyo y el señor le dijo ven a mí que estás cansado cargado angustiado deprimido estresado enviciado y yo te haré descansar eres libre 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 ahora de tu viso y enfermedad que al instante él fue sano han pasado once años y hasta el momento él ha estado limpio consagrado pero saben que no me quedo quieta con ese hábito sobre estas rodillas tengo que ser imprescindible porque aunque han pasado once años en total tu hundiesa espiritual recuerde que el enemigo anda como ríos y como un león rugiente buscando a quien devorar el enemigo quiere robar tus sueños el enemigo quiere robar tu visión mujer de propósito que lleva 17 años celebrando este ministerio no te detengas aunque el enemigo te haya mostrado de que para qué esto es imposible no me miran no me tienen en cuenta no soy nadie no soy nada pero te digo hoy iglesia te digo hoy bajo mujer de Dios no te detengas firme en el propósito porque para eso fuiste llamada mujer de propósito no hermano tú tienes este título mujeres con propósito mujeres distinguidas mujeres guerreras en sus rodillas está de que el enemigo esté derrotado allí con tu oración e intercesión yo no sé mi amado hermano amada hermana les pido aquí que los músicos vengan y me ayuden a ministrar que vaya pasando yo no sé si tú has tenido que en este proceso esperarnos un descanso para tu alma mi vida quiero que se puedan volver quiero que cierren sus ojos y digan señor quiero que me descanso quiero que tú vengas y ministres a mi corazón señor yo no sé cuánto tiempo tú has tenido que esperar así como esta mujer encorvada 18 años no lo sé pero aquel que quiera recibir el celá un descanso algo nuevo un revuelvo para su vida para su alma venga porque Dios quiere hacer algo un propósito no temas yo no sé cuánto tiempo tú has tenido que esperar en este proceso oh y un sed ahí que Dios quiere tener hoy sobre tu vida sobre tus lomos y Él te quiere decir descansa 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 mi sierva descansa mi siervo si hay alguien nuevo aquí que haya venido por primera vez quiero hacerles ese llamado porque Dios hoy quiere darles que descanso a su alma perdida en el mundo quiero pedir a los pastores también que estén aquí ayudándome en orar y aquellos líderes con misión hoy tú vas a empezar Valencia como ministra ordenada hoy para imponer manos y decir Señor que descanse ese celá sobre esta tu iglesia Señor Señor envía ese celá sobre esta tu iglesia quiero a la persona que está encargada del sonido que me apague ya el micrófono porque si voy a ministrarlo quiero que nadie escuche solamente la persona que voy a ministrarlo y si la persona que canta no me ayuda en algunos cantos me pueden apagar ya el micrófono chau amén que amén que amén que amén Gracias.